¡Papá! 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 Muele la olla aquí. Mira esta vaina, eh. Y la gente aquí, acá hay la gente del Colón. Esto no lo pueden prohibir. Ahí está. ¿No pueden prohibir o no? Mira, ¿en qué tiempo está? En ese tiempo uno se pinta uno el cabello. En ese tiempo. Era natural, era natural. Oye, negra, eso no lo pueden prohibir. Jamás. No lo pueden quitar tampoco de ahí. ¡Papá! ¡Papá!